Buenas noticias para la capital Vallecaucano, porque tras cinco meses de cese de actividades, por fin, oh sí, llegó el oficio que permite retomar la operación del miocable, el transporte público elevado de la comuna 20 de la ciudad. Yo creo que esta sonrisa mía es mucho más ampliada allá en esa comuna, allí para los habitantes de barrios como El Cortijo, Tierra Blanca, La Sultana. Ellos ya a las 5 y 30 de esta mañana vieron moverse de nuevo las cabinas, esto luego del impase con la construcción en una vivienda que había retrasado cuatro meses este momento. Diego Vázquez, buen día, ¿cuántos caleños se verán beneficiados de nuevo? Siete de la mañana, 14 de minuto, Gigi, José Vicente y Televidentes, muy buenos días. Son un aproximado de 2.200 los pasajeros que se volverán a mover diariamente por estas las cabinas del miocable. A propósito, para ampliar más información, que de hecho es una muy buena noticia para el servicio público de transporte de la ciudad, me acompaña el presidente de Metro Cali, Óscar Ortiz. Presidente, bienvenido a Telepacífico Noticias, estas cabinas que nuevamente se ponen en marcha para la ciudad. Bueno, hoy tenemos una noticia muy positiva para Cali, para los usuarios del miocable, en especial la comuna 20. Se ha habilitado nuevamente el servicio del cable, contamos ya con la operación de manera directa durante un año por parte del ministerio. Hemos superado todos los impases de reparaciones preventivas, correctivas, y hoy está funcionando 100% en una comodidad diferente y siempre presta al servicio de los caleños. ¿Cuántas cabinas? Hablábamos de 2.200 usuarios diariamente, pero ¿cuántas cabinas están ya al servicio total de la ciudadanía? Bueno, tenemos 60 cabinas, tenemos 4 estaciones de parada, tenemos la logística programada para mover cerca de 30.000 usuarios día, lamentablemente se mueven cerca de 2.000, 2.200 usuarios en el día, y pues estamos prestos a atender. También tenemos la ruta turística los fines de semana, donde potencializamos el corredor y esperamos que más caleños y más turistas nos visitan y conozcan la comuna 20. Recordemos el horario de operación del servicio del miocable para los caleños. Lunes a sábado, 5 y 30 de la mañana, hasta las 11 de la noche, domingos y festivos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La reactivación nuevamente del miocable va a mejorar el sistema de transporte que en los últimos días ha venido tan criticado por la ciudad, por el colapso. ¿Esto nos va a ayudar a mejorar ese sistema para la ciudad? Sí, sin duda le aporta mucho la movilidad de los caleños, sobre todo a la gente de la comuna 20, pues ya no tienen que utilizar las gualas, sino que se integran en nuestro sistema y van a caminar mucho más rápido por nuestro sistema de transporte masivo.